cada vez estoy más verde claro ya estoy madurando, ya de a poco voy madurando estamos esperando a Pablo, que ya me dijo que estaba listo así que en cualquier momento arrancamos vamos a esperar que se vayan conectando en este día atípico, en horario siempre son las 9 de la noche y hoy como la comunicación la tenemos con gente de España que allá deben ser como las 11 de la noche, una cosa así así que lo hacemos un poco más temprano hoy, ahí va Pablo, seguro conectando, y ahí está el hombre del momento ¿cómo estás Pablo? bien, ¿tú? bien, tranquilo siempre me gustaron tus fondos vi el video que subiste hace poco estabas medio como en una jungla y ahora tengo como muy cuidado el hombre vegetal me agrada eso es que si no podemos ir hacia el futuro por lo menos volvamos a la naturaleza no sé, hay que tomar alguna decisión al respecto ¿no? por supuesto, mirá mi cabeza yo pensé que era de verdad pero es falsa, ¿no? no, no, no tengo auspiciante y tengo que no, no es solo un momento de aburrimiento en cuarentena así que dije, bueno, ¿por qué no volver a la adolescencia y hacer una estupidez? así que acá estoy es lo importante ¿cómo estás Pablo? bien, la verdad que un poco cansado por el horario porque aquí son las 11 pero bueno, estamos bien acompañados de un roncola así que creo que vamos a amenizar la noche y vamos a dar la bienvenida al fin de semana de la mejor manera posible mira, yo siempre inauguro las charlas con este bello sonido el mejor sonido de todos salud ese cuando tú abres la puerta del cielo ¿sabes? no se abren así como de metal mala, ¿sabes? sino que cuando ahí hace San Pedro hace ¡pam! ¡clac! sin duda sin duda mi paraíso va a ser con este sonido bien y veo que tiene una estrella coja también no sé si eso hace referencia a otros conceptos generales de la historia de la humanidad o no no mío pero podría ser no sé hay que ver hay cielos para todas las ideologías para todos Pablo bueno primero muchas muchas gracias por la entrevista todas las semanas estuvimos hablando con distintas personas que tienen que ver con con los festivales estuvimos hablando con Sergio de Fotopatagonia bueno, después hablamos con Pep de Revelate y por supuesto estás vos Pablo del Experimental Photo Festival algo que yo pensaba hoy y es como que ustedes tiraron una piedra en un estanque y agitaron todo ese tanque que estaba muy tranquilo que era el mundo fotográfico lo digo en el buen sentido de esa piedra son esas piedras en el buen sentido y pensaba un poco de que era algo que estaba que hacía falta en el mundo de la fotografía algo que estábamos todos como algo hay algo que está faltando acá y vienen ustedes a romper con ese esquema y por suerte y así que la verdad los felicito y en muy poco tiempo lo lograron no, gracias a ti por invitarnos primero y por ponerlo en esta fila de festivales tan importante y por otro lado creemos que sí la verdad que para nosotros también ha sido una sorpresa porque o sea la pregunta inicial ha sido simplemente yo quiero que vengan 80 personas a Barcelona ¿cómo lo hacemos? o sea realmente ha sido yo pienso o sea literalmente yo en este caso Laura la codirectora del festival evidentemente estaba enterada de esto pero yo me junté un día con ella y le he dicho tengo 80 amigos en el mundo que podrían venir aquí digamos entonces ¿cómo se hace? bueno y me ha dicho ella bueno lo hacemos y ya está ¿sabes? pero ha sido como una intuición de decir hay mucha gente que está haciendo cosas experimentales todo y no tiene como un hogar ¿sabes? no tienen como una casa no tienen un lugar a donde ir y entonces quizás somos nosotros como estamos realmente en el medio del mundo o sea está mal o está bien no sé pero geográficamente estamos en el medio del mundo entre Asia, África, Estados Unidos y América entonces si estamos en el medio del mundo nosotros hemos dicho bueno ¿por qué no vienen a nuestra casa? porque ¿sabes qué pasa? que si a ti te invitan a la casa de alguien tú tienes que llevar vino no sé qué pero en cambio si la conversación la tienes tú en tu casa tú pones un poco las reglas tú organizas tú sistematizas entonces hemos dicho no vamos a ir a casa de otros que vengan a nuestra casa siempre invitar a casa sabe bien entonces hemos dicho bueno vengan todos para Barcelona y vamos a encontrar la manera de gestionarlo ¿qué es lo que pasa? que esa primera reunión que éramos 50 después éramos 80 después hemos tenido que cancelar porque había más gente que quería venir hemos llegado a 120 y después ya en negociaciones así de última hora hemos llegado hasta 140 pero después ya no había más manera y realmente hemos dejado gente fuera que nosotros calculamos entre un 20% de gente que se quedó fuera pero es que ya el final de septiembre nosotros ya estábamos soldados pero es que no había manera física de hacer más actividades porque es un festival muy de detalle entonces ¿me entiendes? no es lo mismo tú puedes meter 8000 personas en un auditorio nuestra lógica no es esa nosotros hacemos talleres 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 el año pasado hemos hecho 20 talleres y 20 conferencias los talleres son para 8 o 10 personas máximo claro un artista un voluntario una sala para 10 personas entonces tú necesitas 8 salas al mismo tiempo claro no hay ningún espacio en esta ciudad ni en pocos lugares del mundo que tengan salas de proyecciones 4 salas de conferencias 7 salas para hacer talleres que tengan 2 laboratorios físicamente es imposible entonces como el modelo del festival era así no hemos quedado corto pero bueno este año ya hemos empezado a trabajar con más tiempo para agrandarlo y se ha hecho posible pero ha sido una sorpresa enorme para nosotros que esta primera intuición loca de decir nos encontremos todos en algún lugar un fin de semana ha pasado a ser el ex BIM ¿sabes? claro mencionaste dos cosas que me llamó mucho la atención primero tengo 80 amigos lo cual la palabra amigo me agradó me agradó esa esa frase que usaste que seguramente era para para atraer a tus propios amigos o sea para que el festival tenga un ambiente muy particular veo que que es algo muy importante el ambiente que generan sí para nosotros eso es realmente lo más importante o sea que nosotros por ejemplo el año pasado ha nacido así digamos pero nosotros somos un poco víctimas de otros festivales o sea los 12 trabajadores del festival que trabajamos durante todo el año algunos con más disponibilidad otros con menos pero somos 12 trabajando todo el año que es un orgullo la verdad tener este equipo increíble las cosas que son capaces de hacer entonces nosotros nos damos cuenta que la gente decía bueno yo como vengo no sé de Grecia yo llego el domingo anterior entonces claro nosotros decíamos pero si el chico este ya está aquí el domingo ¿cómo no vamos a ir a cenar juntos? entonces aprovechemos faltaban 5 días todavía para el MPS del festival pero si ya están aquí en la ciudad ¿cómo no vamos a hacer? y claro entonces hemos arrancado hemos hecho domingo, lunes, martes miércoles, jueves y la gente que iba llegando se iba sumando entonces nosotros tenemos un grupo de Telegram para la información más rápida y toda la gente ahí pu 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 yo estoy acabo de llegar no sé dónde no nos juntamos esta noche así entonces claro cuando tú llegas a un bar y ves que todo el puto bar está lleno de gente experimentadores friki de todo el mundo te peta la cabeza porque es una cosa increíble digamos o sea para mí la alegría más grande es eso digamos la alegría más grande es eso el festival va a salir bien o sea si a cada reunión vas tomando y pasándola bien así es tu diado llega un puto bien así es la segunda cosa que me llevó mucho la atención es que mencionaste el que los talleres son reducidos algo que justo hablaba con Sergio de Fotopatagonia el otro día de que quizás uno el pensamiento que tiene automático es de llenar sala de que sea que esté repleto los talleres que esté repleto las charlas y vos estás haciendo diciendo lo contrario o sea como apuntando como afilando la lanza un poco más a algo más personal en los talleres es así es que mientras más personal es mejor por un lado nosotros hemos elegido salas y trabajamos con dos instituciones increíbles en Cataluña que confían en nuestro proyecto del primer día y nunca estaremos suficientemente agradecidos con ellas que son el Centro Cívico Pati Limona y el Instituto de Estudios Fotográficos que es una escuela de fotografía que lleva 50 años en Cataluña dándolo todo por la evolución de la fotografía entonces nosotros hemos buscado estos lugares y nos hemos terminado enamorando de ellos porque realmente tienen espacios reducidos o sea nuestra sala de conferencia más grande tenía 80 el año pasado pero después todo el resto de la sala de conferencia son para 30 y 40 personas 30 y 40 30 y 40 máximo o sea nuestros proyectos son así y tú en una sala de conferencia tienes 4 3 artistas hablando de Cianotipia un voluntario una cámara y 30 personas entonces claro a nivel organizativo es una complejidad porque el requisito humano es muy 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 grande si tú haces un concierto tienes 5 músicos para mil personas nosotros el año pasado teníamos 40 artistas para 140 personas ¿me entiendes? o sea cada 3 participantes entre comillas había un entre comillas artistas porque para nosotros son todos artistas y dentro de nuestros participantes teníamos artistas increíbles o sea no hacemos nunca esta distinción pero bueno hay una gente que se invita para que venga a dar los talleres y hay otra gente que tiene que pagar para venir un poco a recibir digamos un poco el modelo del capitalismo funciona así entonces la cuestión ha sido que claro nosotros tenemos este modelo de que todas las cosas sean lo más reducidas posible y ahora lo que nos estamos encontrando con el tema del COVID 19 es que todavía esos talleres van a tener que ser todavía más pequeños entonces ¿qué es lo que va a pasar? los talleres van a tenerse que hacer dos veces y vamos quizá a tener que alargar el festival un día más ya empezar el jueves o incluso miércoles por la tarde para que los talleres se puedan reproducir claro tú te puedes imaginar que a nivel económico y organizativo es una locura tener a la gente tanto tiempo trabajando para el festival porque tú tienes abiertas las inscripciones una sala donde hay cuatro personas trabajando para que tú te inscribas durante cinco días seguidos ¿sabes? o sea a nivel organizativo es una locura por eso nosotros estamos muy contentos de tener los 12 trabajadores que trabajan con nosotros porque sin esa maquinaria bien aceitada es imposible mover tú dices 400 personas no es tanto tú dices ah 400 personas mi madre me decía no si yo he hecho un congreso para 800 personas no pasa nada no 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 mamá no no te lo estoy explicando desde ya que no van las cosas de esa manera quizás hiciste 400 para gente normal pero nosotros somos medio frikis te hago una siguiente pregunta y perdón por el vocabulario que voy a utilizar porque es en realidad de admiración ¿cómo mierda se hace para hacer un festival así? porque es algo que uno dice lo que tu mamá decía eso es fácil nosotros lo sabemos que no lo es y con la calidad que se lo vio o sea remotamente yo tengo colegas amigos que fueron me dijeron cosas maravillosas y otra cosa que también se pudo ver un poco de lo que fue ¿cómo se hace un festival de tamaño características y de calidad que tuvo y que va a tener claro son dos cosas distintas por un lado la cuestión de la de la cantidad o sea nosotros realmente éramos 200 personas el año pasado o sea hemos tenido muchísima repercusión y todo porque esas 200 personas han quedado muy contentos y esto se ha multiplicado pero no dejamos de ser 200 personas o sea no deja de ser un festival muy familiar ¿vale? eso es una cosa que hay que aclarar después en relación a la calidad lo que ha pasado ha sido que por un lado yo he dejado mi trabajo durante 6 meses el año pasado he hecho una inversión de mi tiempo para poderme dedicar 100% a esto y con Laura la co-directora hemos ido generando un equipo de trabajo que ha ido trabajando de una manera espectacular y muy directa porque a nosotros nos gusta mucho que la comunicación sea directa tú nos escribes pum estamos ahí estamos ahí estamos ahí esa es la diferencia con otros festivales que nosotros estamos ahí ¿sabes? somos el amigo pesado ese que siempre te escribe bueno y nosotros siempre te respondemos ¿me entiendes? entonces pero porque nosotros realmente tenemos la sensación de que no son clientes para nosotros ni mucho menos por eso tú decías son amigos sí es que son amigos es que yo he hecho intercambio de carretes con un montón de esta gente y con todo lo que no he hecho por favor escríbanme y hacemos intercambio de carretes porque vean con mi ojo lo que yo veo y denme su ojo nosotros estamos aquí también para dar amor y para recibir y para construir una comunidad y Barcelona siempre está en el medio entonces la gente va viniendo y vamos intercambiando entonces la cuestión ha sido que por un lado el festival se ha hecho con muchísimo cariño porque se ha hecho mucho mirando los detalles ¿vale? por otro lado teníamos un equipo desproporcionado o sea nosotros teníamos 30 voluntarios para 200 personas o sea había un voluntario cada 10 personas que es una locura y después teníamos un artista por cada 4 participantes entonces estábamos todos muy juntos todo el tiempo hemos podido cuidar mucho los detalles y después pasó otra cosa que yo siempre comento y que es una de las alegrías más grandes es que cuando nosotros movamos el equipo un poco así sin saber en el primer año bueno tú haces reuniones yo te meto el rollo pu 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 te explico después nunca sabes qué es lo que va a hacer la gente después la gente tiene personalidad propia pensamiento propio y la gente tira claro cuando empezó el festival y yo me empecé a dar cuenta que yo no tenía nada para hacer yo estaba ahí sentado y digo chicos pero no decidan tanto todo solo porque yo ya no tengo nada para hacer aquí por favor es que trabajaban demasiado bien ¿me entendés? porque me empecé a dar cuenta una cosa que uno nunca piensa que son toda gente entre 30 a 40 años son toda gente que trabajó en empresa mucho son gente que trabajó para Apple son informáticos son diseñadores o sea ¿me entienden? no somos cuatro colegas como cuando teníamos 16 años que yo lo he hecho muchísimo y montábamos festivales con cartones de cerveza con cajones de cerveza para ponerle escenario y banda de punk y así tocando que lo he hecho durante muchísimo ya no es eso en el momento que estaba puesto a 12 personas que son súper profesionales a currar yo estaba así y decía bueno pero ¿y ahora qué? yo solamente iba controlando todo y diciendo bueno venga haz esto y por eso claro cuando llegaba la noche yo no estaba tan cansado que si no hubiera todo muerto porque eso yo lo he dicho en una reunión si todo el mundo trabaja bien yo me puedo concentrar en las cosas importantes que tiene que ser un director y no tengo que estar preocupado entonces me sobraba la energía entonces todas las noches íbamos allá al bar íbamos conversando con la gente y no íbamos haciendo amigos y lo íbamos pasando bien porque al final ese es el momento en el que marca la diferencia ¿me entendés? que la gente venga y se le llene la semana si la gente se viene desde Grecia desde Turquía desde Japón desde Buenos Aires y tú no le llenas la semana no mola pero si la gente está en la ciudad ¿por qué no aprovecha un poquito para hacer un poquito de buen rollito? es solamente decir estamos en tal bar pum venga ya está y la gente va viniendo si la gente no tiene otra cosa para hacer entonces creo que eso es lo que ha marcado la diferencia que nosotros desde arriba estábamos muy convencidos de la estructura organizativa estábamos muy convencidos de lo que estábamos haciendo porque llevábamos seis meses craneándolo todo los mandos medios y los mandos de abajo o sea los voluntarios y los trabajadores estaban súper relajados y había muchísima gente para trabajar entonces claro cuando la gente llega ahí y ve que nadie corre que nadie tiene prisa que no se está prendiendo fuego nada el público también se relaja y todo fluye mucho más ¿me entendés? porque si hay cualquier problema bueno yo ya sé con quién hablo digamos hay gente con la camiseta del festival les digo las cosas y se resuelve no escribo en el whatsapp en el telegram y alguien me responde no hay tragedia digamos no puede haber tragedia claro qué divino qué divino momento de ser y hablaba el otro día con Pep también de eso si lo disfrutaba y él era una mezcla de sentimientos o sea si bien lleva a que un festival de esas características una responsabilidad y estar constantemente atento es muy bueno lo que mencionás eso de un poco de disfrutarlo porque en definitiva uno no lo hace quizás tanto para llenarse los bolsillos simplemente es un disfrute de algo que te apasiona y lo compartís a nivel subvención o sea cómo se maneja la administración de una de un festival de esas características para nosotros los terrenales que nunca hicimos algo así con semejante grandeza podría decirse o sea cómo arrancan cómo se mantienen cómo pueden hacer las exposiciones las las impresiones desde la gente cómo viaja cómo cómo sería toda esta parte fea teoría vale no es la parte más divertida es que yo soy un obsesivo de la organización entonces a mí me encanta hablar de esto y realmente creo que la gente a la gente no le gusta pagar por nada digamos yo tampoco si podría no pagar no pagaría vamos evidentemente diga más la lógica el capitalismo a más barato mejor pero después yo creo que todas estas cosas hay que explicarlas porque si tú las explicas la gente lo entiende y la gente está dispuesta a pagar una cosa que entiende y es lo que nosotros decimos y somos el festival del mundo que tiene una página de transparencia económica porque yo no estoy moviendo dinero mío bueno estoy perdiendo dinero mío pero el dinero que nosotros estamos gestionando es un dinero de los participantes entonces si tú me vas a dar a mí la responsabilidad y yo gestione 125 euros tuyos por lo menos tengo la dignidad de tener una página web donde yo te digo 20 euros van a esto 15 euros van a esto 18 euros van a esto 22 euros van a esto para que tú sepas exactamente en qué va tu dinero yo creo que la gente cuando tiene toda la información no tiene problema en pagar porque sabe que la inversión es buena hay un video que muestra que el año pasó esto bien y hay una página donde te dicen que no vamos a gastar tu dinero eso por un lado por el otro lado cómo se hace nosotros ciertamente lo que tenemos es un modelo totalmente opuesto en la manera de hacer a lo que es el revela que te explicó Pepe el otro día justamente lo estoy escuchando porque me pareció súper interesante un tío muy interesante y es un festival muy muy guay nosotros tenemos un modelo exactamente opuesto en el sentido organizativo nosotros cuando hemos arrancado hemos dicho nosotros no podemos esperar dos años hasta que venga un gobierno a darnos el dinero o sea no porque tenemos que juntarnos ya esa es la cuestión nosotros no tenemos dinero porque no tenemos dinero evidentemente no teníamos un centavo yo tenía unos ahorros y cosas para ir avanzando y alguna cosa para ir haciendo pero no había para invertir ni mucho menos en un proyecto así entonces nosotros como he dicho bueno venga nosotros buscamos una filosofía de gente que quiere exponer y mostrar su trabajo y conocerse que tiene la misma lógica que tenemos nosotros y eso es la do it yourself la autogestión nosotros no podemos pagar a los artistas y eso es una realidad nosotros pagamos muy poco a los artistas y eso me encantaría que sea de otra manera como pagamos muy poco también a los trabajadores y muy poco a los voluntarios es una verdad es una realidad pero de esa manera nosotros lo que podemos hacer es gestionando solamente 125 euros que es muy poco nosotros somos capaces de pagar toda la organización del festival lo que el festival se hace los trabajadores del festival no se llevan casi nada de dinero y esto lo puedes ver tú perfectamente en la página de transparencia donde ahí tú ves que de 30 mil euros que es nuestro presupuesto para el año que viene 5 mil se van a los artistas creo que son 2 mil 500 que se van a los trabajadores o sea para que tú te hagas una idea son 100 euros o sea son 100 euros para haber estado trabajando todo el año incluso hay gente bueno 100 euros no es nada o sea no es nada nosotros lo que calculamos es que realmente se paga entre una hora de cada 10 o una hora de cada 6 o una hora de cada 10 de las que trabajamos o sea que nosotros trabajamos 9 horas gratis por una cobrada nosotros los trabajadores digamos entonces lo mismo pedimos a los artistas que hagan un esfuerzo si realmente quieren venir a compartir porque no hay esto no lo hacemos por dinero esto lo hacemos por otra cosa y también pedimos a la gente que son los participantes que hagan un esfuerzo nosotros sabemos que es difícil juntar 125 euros que no es gratis que no es barato pero también sabemos que si nosotros nos profesionalizaríamos y esto lo hiciese una empresa como pasa mucho en Londres por ejemplo el festival no valdría 125 sino que valdría 145 ese es el costo real de un ticket entonces claro la diferencia de 100 euros que hay entre un modelo y el otro es todo el trabajo gratuito cuando todo eso lo explica a una persona participante normal te dice está bien puedo pagar 125 euros porque todos somos corresponsables del esfuerzo ¿me entendés? económico y todo eso entonces volviendo al principio nosotros a diferencia del modelo de PEP PEP lo que hace es para que todo el mundo pueda venir más o menos gratis pagando muy poco depende mucho de subvenciones públicas nosotros tenemos 0% y lo ponemos en nuestra contabilidad no lo digo orgulloso es una realidad 0% de ayuda económica de instituciones públicas 0% de instituciones privadas no porque no la hayamos buscado sino porque no te las dan a menos que lleves 8 años bueno y es una situación diferente como empezó PEP hace 8 años viviendo en un pueblo que viviendo en Barcelona la lógica de las subvenciones son diferentes algunas de las subvenciones que él tiene por eso pero él explicaba muy bien el otro día él invierte por cada 10.000 euros él invierte mil en pedir una subvención yo no sé si estoy yo no estoy convencido que tú puedas invertir mil euros para recibir 10.000 ¿me entiendes? porque hay muchas veces que pides subvenciones que después tampoco no las recibes entonces nuestro modelo es la única independencia que nosotros podemos tener de las instituciones públicas que subvencionan es poniendo nosotros el dinero ¿sabe? haciéndonos corresponsable del esfuerzo a través de la transparencia y con toda la dignidad y diciendo esto es lo que es esto es lo que cada uno cobra esto es lo que cada uno paga estos son los esfuerzos pero el resultado es el que es que la gente viene aquí y se la pasa bien y aprende un montón de cosas claro Pablo te hago una pregunta casi que va a parecer como que no tiene nada que ver cuando eras tú dispara tú dispara no te preocupes no te justificas 17 años cuando tenías 17 18 años 19 o sea hace dos añitos atrás mira te estoy haciendo precio ¿qué música escuchabas? yo era pan rocker de la vieja escuela tengo una tesis de licenciatura sobre el punk en Tucumán yo sé sabía sabía que era pan rock sabía estaba convencido por lo que dijiste anteriormente por lo que dijiste do it yourself es una cultura que yo también la viví y la trato de 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 mi filosofía de vida tratar de plantearla y sabía estaba completamente convencido de eso para los que no saben es una cultura casi de 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 artistas que se subvencionan entre ellos toda mi vida ya escuché no effects y no effects correcto nunca tuvo un sello discográfico que le pagaran su disco y los tipos dijeron bueno hagamos un sello discográfico que falta tal cosa hagamos tal cosa o sea desde remeras hasta grabar un disco eso llevado a la fotografía vendría a ser un poco como lo que me estabas planteando recién exactamente qué es lo que falta esto bueno lo hacemos nosotros así que la verdad exactamente y en el momento en el que esto no haga falta nuestro público dejará de venir ¿sabes? morirá naturalmente no morirá porque hay una catástrofe de que alguien no quiere darte el dinero yo no necesito el dinero de ninguna institución si me lo dan muy bien porque eso volverá a los trabajadores y volverá al público para que tengan un festival incluso mejor eso no hay ninguna duda y nosotros trabajamos por tener subvenciones públicas no estamos en contra pero nuestra base no son las instituciones nuestra base es la gente que nos pide venir que nos pide hacer que nos pide repetir ¿me entiendes? son estas la gente que nosotros estamos es un esfuerzo sí pero ese esfuerzo nos da una solidez y una base económica que nos permite solucionar todos los vaivenes posibles ese es un poco el modelo funciona así ¿tenés algún tipo de rechazo de en algún momento alguien te planteó algo diferente como que estabas eligiendo un camino equivocado o algo sucede lo mismo o todos lo toman como bien este modelo de hacer un festival o de hacer las cosas no sé quiénes serán todos en tu mente pero no, no te pregunto a vos si alguien te planteó en algún momento algo como no, deberías cambiar el modelo porque no es así o no estoy conforme como lo haces el festival está bien pero como lo gestionan está mal porque bueno, es un modelo distinto a cómo se han hecho las cosas en Europa y en España durante mucho tiempo nosotros estamos en una agrupación de festivales de España y se depende mucho de la subvención pública porque la gente no quiere pagar se depende mucho de la subvención pública nosotros ya no hemos dado cuenta por eso a veces digo en broma pero que nosotros hemos sido víctimas de otros festivales donde nosotros no hemos dado cuenta de esta situación entonces a la hora de plantear este nuevo proyecto hemos dicho no, no esto no a mí no me da la cabeza para estar llenando formulario y estar esperando dos años para que me den el dinero lo que decía Pepe para pedir un crédito para pagar lo que me han prometido que me iban a dar no, es que no no tengo tiempo digamos no tengo tiempo yo necesito que todo el mundo venga aquí y se la pase bien no tengo tiempo para llenar formularios entonces a mí la verdad que a mí personalmente nadie me ha dicho nada porque es cierto que hasta hasta ahora digamos y sigue siendo un poco así nosotros seguimos siendo un poco el festival chiquito digamos el ignorado el dejado de lado por los grandes organizadores y los grandes festivales pero es cierto lo que tú has dicho al principio y eso sí que me lo han comentado más de la voz baja otra gente que esa piedra está moviendo un poco las aguas de distinta gente que sí que está percibiendo que la sociedad está cambiando y que el mundo está cambiando y que como estos chavales que nosotros ni siquiera venimos de la fotografía de toda la vida como estos chavales con un Instagram lo petan ¿entendés? ¿por qué esta gente tiene el doble de gente que tenemos nosotros? ¿por qué tienen? ¿me entiendes? cuando la gente se empieza a preguntar estas cosas es que estás removiendo cosas y nosotros si en eso estamos haciendo algo bien yo ya estoy contento porque quiere decir que el modelo empieza a tener sentido ¿me entiendes? la aplicación de un modelo a una cosa que no tiene nada que ver para la lógica de aquí pero que yo creo que funciona perfectamente digamos bien y apartándonos un poquito después volveremos de lo que es cómo organizar la persona que va al festival ¿con qué se encuentra? ¿con qué qué es lo vender el producto es una palabra muy fea para mí sino este festival decido yo viajar a Barcelona ¿debo poner esos 125 pesos para asistir? 100 pesos ojalá no fueran 125 euros para asistir o ¿puedo visitar y comprar un ticket? ¿cómo sería la dinámica del festival? vale te explico desde el principio tú lo que tienes que hacer es tratar de pagar los 120 o sea hay dos maneras si tú eres un artista que crees que puedes hacer unos talleres unas conferencias y todo eso ahora en el mes de junio durante el 1 de junio al 1 de julio presentas tu dossier y presentas tus proyectos porque nosotros seleccionaremos 40 artistas y después te explicaré una cosa más nosotros seleccionamos 40 artistas de las 20 técnicas más importantes experimentales que son los que le dan contenido al programa ¿vale? sea notipia doble exposición polar oide experimentales bueno todos los temas esa es una opción la otra vía es si tú no quieres venir como artista invitado porque es un curro de la hostia yo siempre le digo a la gente que me dice no, sí, porque yo quiero que me inviten no sé qué es un curro de la hostia o sea te pasas todos los días trabajando o sea porque un día da un taller otro día da otro taller y otro día hace una charla tiempo fuera aclaremos para la gente de que el curro en la Argentina es casi robar vos lo sabés y en el español es trabajar trabajar claro el artista invitado que viene trabaja muchísimo o sea trabaja muchísimo y no tiene tiempo ni siquiera de ir a hacer otras conferencias de ir a tomar otros talleres porque no te da el tiempo físico digamos o sea es muy exigente para los artistas entonces si tú no o vienes como artista y eres seleccionado o no vas y compras un ticket digamos que son las inscripciones normales que es lo que nosotros le pedimos a los participantes entre comillas nosotros hemos decidido por otro lado que también es una cosa bastante diferente a lo que se suele hacer que nuestras exposiciones no van a hacer comprar grandes exposiciones de artistas mundiales que son exposiciones que ya están producidas y que te las enlatan y te las meten entonces tú digas nosotros no compramos esas exposiciones nosotros hacemos nuestras exposiciones a partir del material de nuestros participantes entonces ¿qué es lo que pasa? que nosotros tenemos más o menos 60 artistas de los participantes que son los que pagan 125 euros que tendrán una obra expuesta entonces nosotros lo que decimos es si tú aunque tú estás pagando y todo pero tienes la posibilidad de venir y exponer de que un curador externo seleccione tu obra de que formes parte de una exposición de que hagas un taller de que mires un montón de conferencias claro ¿en qué festival tú vas y te invitan a exponer? entonces nosotros lo primero que hacemos es eso tú llenas el formulario pagas evidentemente porque hay que redistribuir las cargas como decíamos antes e ingresas un dossier con 10 imágenes esas 10 imágenes va a pasar una cosa nosotros vamos a hacerte un feature ¿sabes? vamos a nosotros cada día a partir del 10 de julio empezamos a compartir cada día una imagen de un participante nuevo no de un artista de un participante que también son artistas digamos pero nosotros ¿sabes por qué? porque nosotros somos una comunidad entonces nosotros lo que hacemos es decimos presentamos a julio chávez ¿vale? presentamos a julio chávez hoy que viene como participante quizás sea seleccionado para las exposiciones pero él estará aquí síguele ¿me entienden? en plan de sigue a él sigue a él sigue a él porque ellos estarán aquí conoce su obra disfrútala y conócele cuando tú vengas ¿me entienden? entonces nosotros lo que hacemos es aprovechar nuestra página de Instagram para generar contenido que al mismo tiempo es contenido que nosotros queremos que nuestra propia gente consuma porque son personas que en 6 meses van a ser personas físicas que están aquí entonces tu primera experiencia evidentemente es llenar el formulario poner tus fotos y pagar pero después tu experiencia es que un día nosotros vamos a compartir tus imágenes ¿vale? nosotros vamos a enviarte mails personalizados donde tú vas a ingresar a un grupo de Telegram donde vas a ir recibiendo todas las noticias donde si tú quieres por ejemplo vender algo dentro del festival tú puedes vender algo en nuestro stand sin que nosotros te cobremos nada todo gratuito es cierto que hay que adaptarse a cierto modelo ¿vale? que sean postales libros cámaras unos requisitos y un espacio reducido porque no podemos tener 200 cámaras una a la otra no tiene sentido pero claro tú puedes venir y vender gratis en el festival porque ya has pagado 125 euros dentro de ese servicio entre comillas nosotros ponemos el stand gratis no pagamos a empresas a terceras empresas para que a ti te cobran el 30% por vender tu obra ¿qué sentido tiene? si estamos todos en la misma yo no tiene ninguna lógica meter empresa aquí en el medio entonces el stand lo montamos nosotros con trabajadores del festival lo ponemos todo ahí el servicio es bueno entonces ¿cuál es la siguiente experiencia? voy a preparar mi serie de 10 postales entonces mucha gente va e imprime una serie de 10 postales diferentes imprime yo que sé 30, 20, 30 no hay mucho más margen para vender somos todos pobres pero claro la gente ya prepara sus postalsitas para venir se compra el pasaje de avión se compra el alojamiento se compra no sé qué ¿vale? y viene el primer día y venga antes porque lo más normal es que la gente empiece a llegar días antes el día jueves por la noche si ha venido el miércoles el miércoles tiene una cena tiene un grupo ahí de telegram que dice vamos a tal bar venga a cenar primero y después al reino de la Heineken al día siguiente tiene el día libre puede ir por Barcelona lo que sea a la noche empiezan las inauguraciones pum viene la inauguración vale va duerme cena se la pasa bien al día siguiente arranca a las 9 de la mañana va y se inscribe entonces tú llegas tiene unas mesas muy guapas dejas tus cosas en el stand para vender y arranca a las 9 de la mañana yendo a conferencias pum conferencias 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 todo el día a la noche también vas al bar te la pasas bien conoces a la gente comemos todos juntos al mediodía de la noche al día siguiente te toca un taller porque esa es la cuestión cuando tú te inscribes puedes hacer dos cosas o sea puedes tomar varias decisiones pero puedes pagar un taller porque nosotros entendemos que 125 euros ya es un dinero o puedes pagar 150 me parece que y tener dos talleres porque también claro nosotros entendemos que la gente que viene de Europa al norte tiene mucho dinero para gastar y quiere gastar y a nosotros nos interesa también que gasten incluso puedes pagar otro taller más entonces alguien que podría llegar a pagar 200 euros podría hacer tres talleres pero el que paga 125 también tiene un taller entonces claro nos hemos intentado adaptar lo más posible a todas las economías para el que le interesa más los talleres pague más y al que le interesa más las conferencias entonces tú vas todo un día de conferencias conoces a la gente comes juntos todo lo que sea y al día siguiente te tiras toda la mañana en un taller de tres horas y media con el artista que tú has elegido de nivel mundial donde has podido elegir un taller que nunca en tu vida hubieras pensado que podía hacer y al día siguiente lo mismo y al día siguiente lo mismo y así hasta que te vas y yo espero que muy enamorado y muy contento de habernos conocido esa es la experiencia que nosotros queremos que la gente tenga sumado a lo siguiente que es una cosa que yo he inventado el año pasado cuando estaba en una moto en Tailandia y es una idea buenísima se llama Polaroid Match ¿vale? nosotros hemos pedido colaboración de Polaroid Polaroid nos manda cámaras y nos manda películas entonces nosotros tenemos un equipo que se llama el equipo del amor el Love Team con nuestro Dr. Love que es nuestro especialista en el amor y entonces cuando tú te inscribes te dan una credencial como esta aquí que se ve aquí la del festival esta credencial tiene un número entonces hay dos personas que tienen el mismo número entonces tú lo que tienes que hacer es ir a buscar a la persona que tiene el mismo número que tú y ir a buscar a Dr. Love para que te haga una foto entonces te hacen una Polaroid la ponemos en un photocall de Polaroid y después al final regalamos una cámara de Polaroid también entonces tú ya has conocido a quién tú no has conocido a nosotros a través de internet has conocido a las personas con las que te has escrito por mail porque nosotros firmamos personalmente todos los mails no somos esto en plan de hay el equipo de no sé qué no 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 te escribe Carolina te escribe Andrés te escribe Pablo te escribe Laura así personal somos nosotros y nuestra cara está en la página web no hay ningún fantasma ni bot ni cosas raras después tú llegas aquí tienes todos los mensajes vas a cenar con nosotros hace todas las cosas conoces a los artistas con los que hacen los talleres que son muy pequeños conoces a toda esa gente conoces a todos los artistas que dan las conferencias porque estamos comiendo todo junto después conoces a Dr. Love que es lo mejor que te puede pasar en la vida y conoces a la persona con la que tú haces el match conoces a la persona con la que tú haces el match entonces al final yo siempre digo si tú te vas de aquí con tres amigos nuevos ya está y seguramente muchos más de tres amigos bueno yo me hago responsable de los tres primeros perfecto lo demás son chapa al principio de la semana arrancamos hablando con Sergio de Fotopatagonia un festival que yo conozco muy bien porque son amigos míos y he ido a todas las ediciones y sé de qué va o sea es un festival de procesos alternativos y sobre todo también de procesos antiguos Revelate nunca fui lamentablemente pero tengo entendido y sé que es de procesos también antiguos procesos de plata y procesos un poco alternativos el Experimental Fotofestival ¿de qué se trata? a nivel artístico no a nivel ya de la estructura sino tiene un enfoque en particular bueno esto no se ve porque está al revés pero aquí dice manifiesto ¿vale? manifiesto nosotros a diferencia de otros festivales otros festivales ¿qué es lo que hacen? eligen un tema para que ese tema funcione un poco también para descartar gente ¿sabes? porque tú siempre tienes la excusa de no esto no entra en el tema entonces lo dejas fuera nosotros no tenemos tema o sea nuestro festival es tema libre y después nosotros seleccionamos en relación a las técnicas ¿vale? esto parece que no tiene nada que ver con lo que tú estás preguntando pero sí tiene que ver entonces ¿qué es lo que nosotros hemos decidido hacer? que nosotros no somos nadie para decidir qué es lo experimental y qué no es lo experimental ¿vale? lo experimental es un camino de ida que empieza de muchas maneras empieza simplemente porque tú decides que con el móvil no tienes suficiente y te compra una cámara más grande ahí ya hay un gesto de buscar algo diferente ¿vale? en nuestro manifiesto ¿qué es lo que nosotros nos hemos dicho? tenemos que hacer un manifiesto el primer año para poner unas bases firmes y sólidas conceptuales a ver yo soy doctor en historia y me gusta que esté todo bien así claro ¿vale? entonces era bueno digamos qué somos nosotros ¿no? qué es la experimentación entonces claro hay mucha gente que se ubica en la posición de esto es experimental esto no es experimental esto es experimental esto no es experimental ¿vale? como si ellos supiesen la verdad nosotros no decimos eso yo siempre digo si tú tienes los huevos de venir al festival y presentar tu trabajo y tú crees que es experimental para mí es experimental porque hay algo en tu concepción mental de experimental de la que yo tengo que aprender incluso si yo pienso que es una mierda que a veces pasa no es porque sea una mierda es porque yo no he sido capaz de ver qué es lo que tú estás viendo ¿me entiendes? entonces la experimentación es un proceso hay gente que está al final de ese proceso porque hay gente que lleva 45 años experimentando en este camino entonces claro es evidente que hay gente que tiene mucha más experiencia o que conoce muchas más técnicas o que ha sabido por distintas razones de la vida desarrollar un cuerpo de proyecto mucho más consolidado digamos pero también hay gente que empieza con un gesto muy pequeño y cuando vengan al festival y conozcan otros procesos simplemente siguiéndonos por Instagram y dirán ah mira que ha hecho este mira que ha hecho este mira que ha hecho este eso va despertando una actitud experimental ¿me entiendes? que quizás tenga que ver con lo del punk y la experimentación y todo eso como esta idea es un proceso ¿me entiendes? lo que te quiero decir no es una técnica la experimentación no es una técnica es una actitud es una actitud de buscar en los límites de la fotografía eso es lo que dice nuestra la camiseta del festival la fotografía experimental y la fotografía para nosotros tiene sentido en sus límites donde esos límites a veces yo digo que es como una bola donde ya te está ahí como cayendo ¿sabes? que te caes ¿y a dónde te caes? te caes a otras áreas te caes al vídeo ¿sabes? te caes a la escultura te caes a la música te vas cayendo porque estás ahí siempre en la búsqueda de otra cosa y siempre ¿qué es lo que pasa? nosotros traemos 40 artistas que son los artistas canónicos de las técnicas canónicas y después nos reservamos 10 plazas especiales que son para 10 artistas que nosotros seleccionamos más en concreto pero que son artistas que están por fuera de lo que tú te esperarías por ejemplo música experimental poesía experimental arquitectura experimental cine experimental la gente no paga para ver eso pero nosotros se los damos porque nosotros sabemos que ellos están cayendo hacia otro lugar y hoy tú haces lomografía y mañana hace cianotipia y pasado mañana hace cine experimental si tú conoces si tú conoces el cine experimental de nuestro festival has venido por una cosa que ya sabías que querías y te has ido con una cosa que no sabías que querías pero has aprendido una cosa nueva ¿me entendés? entonces ahí es donde yo entendieron todo ustedes es como que definiste lo en mi cabeza es increíble no, bárbaro otra cosa llevándolo un poco yo trato de en estas charlas conocer a distintos fotógrafos en esta semana fueron festivales traté de conocer la parte trasera del festival correr ese telón y ir atrás a ver cómo se generaba pero voy un poco más a lo personal tuyo y me gustaría que me cuentes ¿cuál es tu mayor satisfacción en base al festival? o sea ¿cuál es el eso que te completa le decís esto lo hice y lo hice y lo voy a hacer el resto de mi vida o quizás dentro de cinco años ya no esté más no importa pero lo que justificó todo el festival yo sé que algo siempre hay Sergio el otro día no se animó a decirlo pero siempre hay algo que te anima a decir conocí a este fotógrafo que era no sé el sueño del pibe y ahora está al lado mío está como está tomando una cerveza conmigo X claro claro sí bueno son dos preguntas distintas por un lado cuál es la razón de por qué uno al final hace esto que es una idea más general y después una pregunta más particular de estas situaciones de satisfacción personal a mí personalmente lo que más alegría me ha dado la verdad ha sido poder tener el año pasado la charla de Marc Lenot Marc Lenot es una persona que ha hecho una tesis doctoral en la Sorbona en París es un economista de origen que tiene una tesis doctoral y un libro publicado por la editorial de Arlés donde él habla de la fotografía experimental que se llama jugar contra el aparato o sea es es la filosofía y la historia de nuestro manifiesto y de todo ideológicamente nuestra concepción de la fotografía no de la organización del festival pero sí de la fotografía entonces claro que venga Marc Lenot nos dé la clase magistral de inauguración que se puede ver todo en internet nuestro YouTube está en una charla de una hora y media está él ahí hablando explicando cosas que son una maravilla ¿por qué? porque yo soy historiador entonces yo sé que muchas de las cosas que estamos haciendo hoy ya se hacían hace 50 años y mucha gente creo que lo tiene que aprender porque haríamos un salto más adelante entonces para mí poder abrir con esa conferencia de una hora y media de Marc dándolo todo hace una satisfacción personal que no tiene precio digamos para mí así es como un ídolo y después te lleva a otras sorpresas que no esperas él yo la lo esperaba pero otras sorpresas que no lo esperas como Justin Quinell que es un inglés que hace estas cámaras con la boca y que tiene la cámara ay que el otro día me llamó por teléfono porque quería hablar conmigo no sé para qué quería hablar conmigo pero que tú dices y que no te lo esperas ¿me entiendes? y después viene aquí y la lía parda te la pasa de puta madre el tío tocando la armónica en la mitad del festival con las cabezas esas las fotos y se iba a la Sagrada Familia ¿sabes? son estas cosas que tú no te esperas y que de pronto están ahí y tú dices algo hemos hecho bien para que este delirio místico y espectacular surja ¿me entiendes? porque si no el tío se hubiera ido a dormir a su casa y ya está o se piraba y le daba igual pero si es que el tío se ha sentido suficientemente cómodo de ponerse a tocar la armónica en la mitad del festival es que se la estaba pasando bien y esa es la alegría que al final tú ves y que es la energía que se va contagiando para los demás que es lo que usted decía de la estructura de arriba y abajo va fluyendo la energía positiva porque la gente se da cuenta que está todo controlado y está todo bien que nada malo puede pasar digamos eso en un sentido concreto en un sentido general para que veas que yo soy a diferencia de tu amigo de Patagonia yo soy muy de responder todo en un sentido general yo la verdad que llevo muchos años yo he hecho estoy en el lugar de mi vida donde yo quisiera estar digamos si yo me muero ahora a mí ya me da igual digamos o sea olvídense de mí no pasa nada estoy donde quiero estar porque nunca bueno porque siempre había soñado con llegar a un lugar así o sea por un lado de tener un proyecto de la puta madre un proyecto internacional con gente de todo el mundo motivada por venir es una vez al año son cuatro días no tiene importancia pero que la gente está motivada y tener el equipo de trabajo que tenemos para mí no tiene no tiene no tiene no tiene precio ¿sabes? o sea yo lo hubiera dado todo hace 10 años por tener este equipo de trabajo es por tener la gente con la ilusión que la tenemos ya está no se puede pedir más eso es lo que a mí me hace vivir todo el año y lo que me permite trabajar de cosas para ganar dinero para gastarme todo mi dinero en esto digamos porque al final perdemos un montón de dinero pero no pasa nada me da igual ¿me entiendes? esa es la ilusión general de sentir que de alguna manera estás haciendo algo que tiene sentido para la gente ¿me entiendes? que tiene trascendencia que la gente se copa que la gente te manda mensajes que la gente quiere venir ¿me entiendes? esa es la alegría que tú le dices a alguien que haga algo y la gente lo hace y tú dices ¿por qué coño me haces caso? pero la gente lo hace y ya está porque está esta dinámica de ilusión ¿me entiendes? que yo digo déjeme de hacer caso pero la gente cree en mí y no sé y la gente va haciendo y también la codirectora lo mismo ella coordina la mitad del equipo del festival ella dice hagan esto y la gente hace eso y tú dices pero ¿cuál es la razón? no sé cuál es la razón pero mola un montón que la gente haga las cosas que la gente haga las cosas porque ya no tengo que hacerlo todo yo y puedo concentrar yo en otras cosas que son también importantes para los que el festival crezca y se profesionalice entonces está bueno pero eso ya para mí ya está digamos si esto se acaba bueno ya acabó me interesa qué bueno la verdad que a veces me asustás porque estás como diciendo cosas que toda mi vida he defendido y me han gustado vente 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 sí ojalá pudiera entonces creo que me queda un riñón que anda más o menos bien lo voy a vender me voy para allá seguro ¿cómo llegaste personalmente y yo sé que lo principal es el festival para eso estamos hablando un poco pero me interesa un poco así ayuda a la gente ¿cuál es tu nexo con la fotografía? ¿cuál es la parte personal que te llevó a hacer un festival de fotografía? ¿qué haces? ¿qué técnica desarrollás? ¿si desarrollás alguna técnica en particular? ¿cuál es tu nexo con la fotografía? ¿cuál fue? a ver yo soy licenciado en letras máster en comunicación estratégica de aquí viene toda la lógica comunicacional que tiene el festival que gran parte de su éxito tiene que ver con la comunicación y después lo que he hecho aquí en España particularmente bueno además del máster en comunicación y en estudios culturales ha sido un doctorado en historia entonces yo me dedico mucho a la historia principalmente a la historia de Cataluña que es una región de España y entonces buscando cosas particulares de cultura popular yo he empezado a conocer y a trabajar a una familia de fotógrafos más desde un punto de vista histórico pero que era una familia de fotógrafos esto hace ya casi ocho años o así entonces empezó a desarrollar mucho 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 trabajar con estos fotógrafos que tenían que han sido en los años 30 uno de los más grandes importadores de las vanguardias mundiales a Cataluña y de la aplicación de técnicas como el fotomontaje ¿vale? esto es muy claro el concepto de fotomontaje son vanguardistas de los años 30 ¿vale? hay una conexión muy clara para mí entre ese fotomontaje conceptualmente imagínate esta típica cosa soviética ¿sabes? con las letras grandes los ojos así mezclados bueno esta visualización de la cuestión de la gráfica soviética rusa y el fotomontaje con de alguna manera lo que yo he ido desarrollando posteriormente que es yo soy especialista en doble exposición es la técnica en la cual me especializo y de la cual he trabajado más que este mi libro y por lo cual he dicho que sí, sí, claro tengo un libro sobre doble exposición que tiene dos lados un lado es la sumatoria bueno he abierto una página cualquiera sí, tengo trabajos con gente de todo el mundo aquí tengo 80 fotógrafos distintos aquí tiene una una foto ¿vale? esto es un un retrato mío con unas luces que vienen de Estados Unidos ¿vale? pero entonces yo lo que he hecho ha sido del otro lado lo que he hecho ha sido poner toda la teoría 12 ideas claves para hacer doble exposición y film swap intercambio de carretes ¿vale? entonces tiene un lado práctico un lado teórico entonces ¿cómo llego ahí? yo en algún momento me doy cuenta que después de tantos años de trabajar con este fotógrafo yo nunca había hecho fotografía no entendía lo que era la fotografía analógica entonces digo si tú quieres entender cómo trabaja este tío ¿cuánto vale hacer una foto hace 85 años? tienes que saber cuál es el precio ¿por qué el tío saca una foto y no 10? porque no los puede pagar entonces para entender esta lógica yo me he puesto a estudiar fotografía empezó a estudiar de manera autodidacta por un lado y ha sido algunos cursos pero muy básicos tengo que decir yo soy un autodidacta totalmente y no tenemos ningún miedo en decirlo como casi todos los trabajadores del festival y después lo que me empezó a hacer es un proyecto en Barcelona sobre doble exposición en el barrio gótico como en el centro digamos empezar a pensar un poco cómo se había transformado el centro a través del turismo y del capitalismo salvaje y me empezó a montar un grupo de 10 fotógrafos para trabajar sobre doble exposición en Barcelona entonces ese proyecto fue bastante bien bueno se disolvió un poco el grupo pero yo quedé con Laura Ligari que es la codirectora del festival quedamos muy en contacto muy interesados y yo me monté a hacer este proyecto que qué es lo que busca hacer qué es lo que buscaba hacer era intercambio de carretes con gente de todo el mundo ¿vale? lo mismo que hacemos aquí en el barrio gótico pero yo saco una foto de Barcelona tú saca una foto de algún lugar del mundo y mándamelo entonces claro ahí es cuando uno cuando yo he generado una teoría y una idea mira aquí la tenemos a Laura de que realmente la fotografía para mí es un puente esta es Laura ¿veis? en París entonces para mí la fotografía es un puente la fotografía vista de mi manera por un lado tiene todo que ver con el azar porque tú envías el carrete y el otro hace lo que puede mezcla no sabe qué hay sale lo que sale el azar es fundamental azar es experimentación doble exposición fotomontaje ¿vale? y por otro lado tú envías el carrete físico ya no es solamente Instagram de que te envío archivos y eso no yo te envío por correo un carrete físico que tú lo coges físicamente lo agarras no lo coges sino que lo agarras lo agarras físicamente y lo pone en tu cámara pero tú tienes algo pero tienes algo que es mío hay una materialidad hay una realidad que hemos compartido y después unas imágenes esto genera un vínculo entonces yo lo que digo es hay la fotografía es un puente es como este país en el que todos los locos estos queremos vivir y estamos todos ahí en ese mundo ese mundo paradójicamente es Instagram que me parece mal que sea una empresa privada porque debería ser colectivizada por el mundo y ser una empresa pública pero te quiero decir en ese lugar es donde todos nos encontramos y donde yo te digo eh quiero hacer un film swap contigo ¿tú dónde vives? en Taipei bueno yo en una semana te preparo un rollo y te lo mando tú haz lo mismo me lo manda sigue estas lógicas que son las del libro me lo mando al proyecto ya está la fotografía ha hecho esto que había hecho Miguel Ángel Donatello no sé cuál era esto la Totubanilla el dibujo ese de la Capilla Sistina y ya está y nos hemos conectado ¿me entienden? entonces yo en este libro había juntado 80 personas entonces de ahí viene la idea entonces yo me junto con Laura en esta idea delirante y le digo Laura si yo tengo 80 personas aquí ¿por qué no hacemos que estas 80 personas vengan a Barcelona un fin de semana y nos tomamos unas cañas y que cada uno explique lo que hace y entonces ella me ha dicho bueno ¿por qué no? ¿por qué la chica de la esperanza? eso es lo que me gusta de ella ella nunca dice que no hasta que dice que no pero normalmente dice que sí y entonces ahí yo simplemente que ella ha dicho lo hagamos ya está empecemos ¿cómo? ¿y qué? ¿y cuánto? ¿y cómo? ¿y dónde? y ahora estamos aquí un año después digamos claro sí dicho sea de paso le pido perdón porque también tendría que hablar con Laura sobre el proyecto no sé si está disponible en semanas siguientes a ver que me dé su su manera de pensar también que sería súper interesante o sea el festival lo hacen muchas muchas personas quedan seis minutos en en Instagram porque te da una hora estoy totalmente de acuerdo con vos también tendría que ser público y tendría que horas y horas vuelvo a repetir esto tendría que durar días pero en realidad lo veo ahora que lo pienso lo veo como algo bueno porque en realidad esta virtualidad que nos permite a nosotros estar hablando hoy en esta situación tan particular y tan no sé si desagradable no sé nos tocó esto también nos hace apreciar el hecho del contacto lo que vos decís pero estaba escuchándote muy atentamente de lo que decías de lo físico durante todas estas charlas siempre que por lo general mi corazón está en la fotografía química o la fotografía analógica como quieran llamar o alternativa siempre se habla de la fotografía como objeto o sea siempre estamos hablando de eso de que lo virtual que es una imagen que no y eso que mencionabas del carrete que nos llama tanto la atención en el mundo que estamos viviendo lo traslado al hecho de poder reunirnos algo que ahora estamos todos deseándolo cuando hace unos meses no estaba en nuestra cabeza es decir que bueno voy a abrazar o voy a hablar o voy a conversar con un fotógrafo hoy lo estamos añorando y lo deseamos y es como nuestra navidad va a ser el día que el experimenta el fotofestival inaugure y estén todos juntos y todos los festivales que estuvimos hablando y muchos más por supuesto la verdad que me llama mucho la atención esa parte física que necesitamos esa parte de esa teoría que necesitamos de relacionarnos entre las personas los fotógrafos somos personas como le dije el otro día creo que a Luis somos humanos que necesitamos interactuar así que me parece que este festival como tantos otros es bienvenido y va a ser excelente y me parece vuelvo a repetir fue un espacio que existe dentro del mundo de la fotografía que nadie dijo o no estaba tan filtrado o no estaba bien estudiado y ustedes agarraron ese guante recogieron ese guante y dijeron bueno acá estamos nosotros lo cual por eso llama tanto la atención supongo y me parece que es algo tan excelente estoy hablando demasiado y no es ni idea no pero sí que tiene razón con el tema disculpa con el tema de la sensación de la necesidad de tocarnos y de vernos era nuestra idea o sea nuestra idea era realmente hay un límite o sea Instagram tiene un límite ya tengo 10.000 seguidores no quiero más seguidores quiero tener 10 amigos entonces de ahí viene la idea de que vengan a casa y nos tomamos un copetín y nos comemos una pizza y hablamos quién eres y eso porque realmente yo con la posibilidad de ir haciendo exposiciones por Europa que tenía la suerte de hacer 4, 5, 6 claro ahí ya te das cuenta que hay tú le dices voy a hacer tal exposición y otro te dice ahí me vengo ¿me entiendes? entonces una polaca ha venido a París y nos hemos conocido después una chica de Norteamérica muy guay National 7 ha venido de Estados Unidos ha venido para la exposición que yo he hecho aquí en Barcelona entonces tú empiezas a ver que la gente es realmente capaz de hacer un esfuerzo por verte ¿me entiendes? por conocerte después lo mezclas con otras cosas evidentemente no se viene hasta aquí solamente para verte a ti evidentemente pero sí que de alguna manera se combinan para verlo ¿me entiendes? para verte también y ahí es cuando tú te empiezas a dar cuenta que realmente no somos tan virtuales no somos japoneses todavía digamos entonces tenemos esa necesidad de tocar y de hacer y de ver que mola un montón y si nosotros podemos ofrecer yo siempre digo la fotografía está en Instagram no me vengan aquí con el rollo de las exposiciones perfectas y no sé qué no, no las fotografías están ahí y eso ya cada uno las fotografías ya están vengan a tocar materiales a hacer cosas talleres a tocarse entre ustedes a pasársela bien a divertirse a conocer y hasta hacerse la gracia más que eso no digamos y finalmente antes que se nos acaba el tiempo te quería decir una cosa alguien ha preguntado aquí algo abajo de ir a Argentina o de ir a México nosotros este año lo teníamos como plan para ir a Argentina incluso tenemos todavía los billetes de aviones comprados nosotros el 20 de agosto volamos para Argentina y hacemos un festival el X-BIM versión Argentina el 28 de agosto me parece en la cooperativa de la imagen que sé que son hermanos tuyos también estamos ahí exactamente estamos ahí con Martina porque yo he hecho talleres el año pasado entonces estamos ahí con Martina de qué manera se puede montar entonces si a mí si a nosotros nos dejan volar ¿vale? Carlos Baselga Kralizare síganlo un excelente artista Gal Wax un excelente artista Carolina Jedriazic de Argentina Kumey Kirschman y Natasha Evers los seis somos tres conquistadores españoles y tres mujeres latinoamericanas se juntan los seis para montar el Experimental Photo Festival en Argentina y si se puede si nos podemos juntar nosotros estamos ahí aunque la cooperativa esté cerrada si a nosotros nos dejan volar nos juntamos en un bar y estamos todos ahí y después vamos hacemos Buenos Aires interrumpo un segundo quedan cinco segundos para despedirnos nos volvemos a comunicar y despedimos